Nolo Consulting es una firma de consultoría fundada en el 2009, con sede en el estado de Carolina del Norte y cuyas operaciones se extienden al sureste de los Estados Unidos y el Caribe. La empresa es copropiedad del Dr. Nolo Martínez y Maya McElbrad, los cuales cuentan con 45 años de experiencia combinada en los campos de liderazgo, educación, servicios familiares, trabajo social y desarrollo comunitario. Mi nombre es José Sánchez y soy parte del equipo de Nolo Consulting. Este es el programa Champions in Conservation y nos encontramos en el barrio Anones de las Marías, donde visitamos este proyecto agroecológico y de conservación de recursos naturales llamado Finca Bienestar. Me encuentro aquí en Finca Bienestar en las Marías Puerto Rico con el agrónomo Heriberto Martínez Méndez, quien es uno de los gestores de Finca Bienestar. Bueno, Bienestar es un proyecto donde se promueve el intercambio de ideas y conocimientos. Además, para tratar la tierra con respeto y armonía, buscamos demostrar el efecto que tiene el poder agroecológico en la conservación de los sistemas rurales y urbanos y también buscamos crear conciencia donde se hace agricultura productiva, respetando la naturaleza. Mi nombre es Ricardo Liker González, soy originario de Mayagüez, en donde mismo cursé los bachilleratos en biología, luego seguí para una maestría en protección de cultivo. Conozco al agrónomo Heriberto Martínez. Primero comenzó con sembrar cultivo asiático, empezar a recopilar diferentes especies. Nos seguimos por los diferentes tipos de bambú y hasta que llegamos a los árboles nativos y endémicos y una cosa llevó a la otra y terminamos en conservación, en prácticas de manejo de escorrentía, de erosión. Y cuando juntamos todas las diferentes piezas, surge lo que estamos viendo ahora y estamos bastante orgullosos con el desempeño y el interés que se ha mostrado. Mi nombre es Emaly Quintana, soy del municipio de San Sebastián, hija de agricultores, luego entonces curso mi bachillerato en horticultura y maestría en extensión agrícola en el colegio de Mayagüez. Llegué a Bienestar buscando una alternativa de conservación para mi producción comercial. Aquí fue que aprendí que podías tener ambas vertientes unidas, tener una producción agrícola que pudiera ser rentable pero a su vez fusionada con prácticas de conservación que ayudara a producir en armonía con el ambiente sin perder de perspectiva el factor económico y el agronegocio rentable. Bueno, aquí lo que quiero mostrarles fueron unos bancos o terrazas diseñadas al contorno. Aquí lo primero que hicimos fue detectar las escorrentías, las corrientes de agua donde se están formando y mientras detectamos eso fue diseñando en un plano pues el diseño de estos bancos. Estas camas o terrazas mayormente son utilizadas para la producción de hortalizas menores, mayormente sembramos hojas, hacemos rotación de cultivo, ahora el cultivo que tenemos establecido es ají dulce con calabaza intercalado. Otra práctica de conservación aquí que quiero mostrarles es por donde yo estoy caminando. Esto básicamente es un diversion o redirigir el agua a nuestro favor. Ya que las pendientes vienen hacia arriba, aquí lo que queremos es detener mayor cantidad de agua y que esa agua sea infiltrada dentro de las terrazas hogar. Debido a la inclinación que encontramos a lo largo del área de siembra, decidimos dividir el espacio a lo largo de terrazas. Las mismas se dividieron en intervalos verticales de un metro. En cuanto a la terraza, se puede medir con esta herramienta que es el A-Frame, que al medir cuatro pies de ancho, tenemos el banco de cuatro pies de ancho a nivel, entonces también tenemos la caída que mide cuatro pies. Eso nos permite bajar y también medir lo que viene siendo la zanja de desviación y de almacenamiento de agua también. Esto también está contorno para poder dispersar el agua a lo largo del banco homogéneamente. Detrás mío podemos ver cómo estamos implementando el cultivo del galangal como una barrera vegetativa, que a su vez disminuye la velocidad del agua a lo largo de las diferentes terrazas, proveyéndonos un poco más de seguridad en contra de erosión y las fuertes escorrentías que se encuentran aquí en la finca. Aquí lo que quiero presentarles es una cubierta permanente. Estamos utilizando unas gramíneas para cubrir básicamente todo el suelo. Una de las características que nos destaca es que tratamos de conservar estos dos caminos principales de la finca, lo que son también los salud para los bancos de siembra. Y a lo largo de todos los caminos principales en la finca mantenemos la cubierta permanente. Esto nos ayuda a promover el aumento de humedad, la detención de agua, aumenta la vida silvestre, los lagartijos, los anolis y también la flor que se destaca en esta gramínea aumenta el valor o sirve de alimento para las abejas que tenemos aquí en la finca. Nosotros decidimos, debido a la inclinación, incluir siembra en niveles con alto docel para así crear un área de conservación en el cual incluya elementos de árboles altos y cultivos en el área del sotobosque. En este caso utilizamos el galangal intercalado con la ortiga brava que es una buena planta para cortar y tirar y eso abona el suelo y lo mantiene nutrido. Aquí otra práctica de conservación que quiero mostrarles es el cultivo en callejones. Además de preservar lo que es la siembra de coberturas permanentes en los caminos, establecemos distintos cultivos a lo largo de lo que es el camino. A distintas alturas tenemos otros árboles como el caimito, tenemos también árboles de aguacate. Lo que buscamos aquí es un sistema de agroforestería donde podamos tener distintos niveles de altura y preservar los caminos principales también. Aquí quiero presentarles la reforestación de un área crítica. Aquí detectamos lo que fue la perdida de terreno debido a la inestabilidad de suelo presentada por el nacimiento de un cuerpo de agua cercano a esta área. Aquí podemos ver como la escorrentilla está afectando y erosionando la pendiente. Así que nosotros pusimos la bambúa en esta área y aquí se puede ver la pendiente hacia abajo como sigue aumentando agresivamente agravando la erosión. Esperamos ya en unos aproximadamente siete años poder estar cosechando además de haber estado controlando la erosión en esta área. Una vez establecimos esta bajera vegetativa para construir lo que es el talud y proteger el talud, pues nos dirigimos a esta instalación que fue enfocada mayormente hacia lo que es la cosecha de agua. Mayormente la cosecha proveniente de la lluvia, las escogentías y el excedente del agua que tenemos en los bancos con cultivo. Aquí podemos ver la práctica de franjas de amortiguamiento. Para el implemento de esta práctica se utilizó Petiver como la principal planta para el control de la escorrentilla excedente de los bancos al contorno. Lo cual ese exceso puede traer un sedimento que no es deseado en las charcas de captación de agua. Estamos en la práctica de molching, también conocida como acolchonado. La utilizamos en bancos que están surtidos con distintas hortalizas. Entre ellas podemos ver zanahoria, brócoli, ajíces, pimientos, ocras, berenjenas, cilantro. En fin, una gama bien surtida de hortalizas y en este caso el molching nos está ayudando en dos propósitos. El principal es la retención de esos nutrientes evitando que se laven y también para el control de maleza. Nosotros utilizamos en este caso la biomasa que es producida por la poda y el mantenimiento que le damos al Petiver la utilizamos para el control de maleza. Y ayudarnos a suprimir la maleza una vez se descomponga también va a ayudar a mejorar el suelo. Así que además de aplicar una práctica de conservación también estamos añadiendo una efectividad. En esta parte me encuentro una área cercana al borde de la finca. Quiero recalcar que esta área del borde de la finca pasa a un cuerpo de agua. Nace una cuenta hidrológica que hay que conservar. Es por esto que les quiero presentarles el bosque ribereño donde preservamos la fauna, la flora nativa. Esta bambusa que estaba establecida anteriormente la conservamos. También conservamos lo que son plantas vegetativas ornamentales hasta el borde del agua. ¿Qué buscamos aquí? Conservar los sedimentos que pueden escurrir de la finca. Buscamos también mantener una temperatura óptima en el cuerpo de agua para el desarrollo de los animales acuáticos. Y esto lo ganamos con el establecimiento de los bambúes, el establecimiento de árboles combustibles como la pana y plantas de flores de corte como algunas helicones. Esta práctica que les vamos a presentar ahora es una zona de amortiguamiento de zonas ribereñas. Las cuales, siguiendo el mismo concepto de los bambús que ya vienen por el borde, decidimos implementar una bambúa, la cual se llama Dendrotalamus Asper, la cual esta variedad en particular es negra. proviene de Asia tropical y la misma, además de ser estética y es buena para construcción, también sirve como un recurso de alimento. Sobre el efecto que hemos tenido ante la pandemia, el COVID, ¿qué les quiero traer aquí? Mayormente nosotros en Finca Bienestar nos enfocamos en desarrollar y cuidar todos los recursos de manera colectiva. En este caso hacemos brigadas familiares, brigadas de amistades cercanas al colectivo. La distribución de alimentos también ha mermado un poco, ya que la manera de re-inventarnos, de llevar el producto al consumidor, pues ha cambiado. Hemos optado por las cajitas, hemos desarrollado algunas cajitas de alimentos, en el cual se distribuye en algún punto estratégico con el cliente, y pues llevamos la caja, el cliente recoge y pues eso ha sido una de las adaptaciones que hemos tenido en tiempos de COVID. Pero el efecto mayormente ha sido antes una tarea que podía ser realizada en un día, ahora mismo pues toma una semana. El tiempo que requiere una tarea antes de la pandemia, pues es mayor ahora. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por el proyecto agroecológico Finca Bienestar. Le agradecemos a Heriberto, a Ricardo y a Emily por darnos la oportunidad de aprender a cómo conservar nuestros recursos naturales mientras producimos para el país. Este programa de Champions in Conservation es traído a ustedes por NOLO Consulting como un paso más hacia una agricultura sustentable en armonía con nuestros recursos naturales.